¿Cómo se llama? Estamos en este momento Estamos acá en Buenos Aires Estamos a una cuadrita de cruzar 9 de julio Y ya vamos caminando por el lado del caminito Fíjate, son las elecciones Mañana acá en Argentina Exacto ¿Quién gana? Fernández Fernández ¿Por qué? Porque la gente se cansó del neoliberalismo Acá los medios de comunicación lo que hicieron Es meterle una fichita a la gente para que conteste siempre lo mismo Sin ningún tipo de argumento, ¿entendés? ¿Y qué pasó? Generaron odio, odio, odio Y como decía Jauretche Hace mucho tiempo decía La gente cuando está bien vota mal Y cuando está mal vota bien Y es lo que está pasando ahora La gente está mal y va a empezar a votar bien ¿Te das cuenta? Porque estos hijos de su madre lo que vinieron a hacer es Privatizar la educación, privatizar la salud Lo único que quiere es que todo sea un negocio, ¿entendés? Que no haya ningún tipo de beneficio social Eso es lo que está pasando en Chile En Chile privatizaron hasta el agua, hermano Y si diera plata al aire le hubieran privatizado el aire también ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia hay entre lo que fue el gobierno de Cristina a los que está haciendo Macri? Y es sencillo, mirá, fíjate Cristina le daba vacunas Y este tipo te la quiere cobrar y encima te la saca, ¿entendés? Porque, por ejemplo, aparecieron enfermedades que ya no había El sanampión, el sanampión ya no había La vacuna para la meningitis Hubo gente que tuvo que hacer una demanda Pueden que ir a un abogado a hacer una demanda para que le den la vacuna que el Estado te la tiene que dar Pero eso sí, si vos la querías comprar te sale 5 o 6 lucas, ¿entendés? Ahí está la vacuna pero el Estado no te la quiere dar El tipo tiene plata para pagar la deuda a estos hijos de su madre, el FMI Pero para darle la vacuna a la gente, no Para darle la eneduda a los chicos, no Para la educación pública, no Para la salud, no ¿Entendés? Para ellos es todo negocio, es todo mercantilismo Ese es el problema que hay Por eso la gente mañana va a volver a votar A lo que supuestamente le hacían mal Pero no es así, ¿entendés? No, se cruce, me paso Gracias, hermano Por nada, pa Tu nombre, no digo el nombre No, no